Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Estamos aquí en Tuquebatuques. Estamos con Pablo, de momento, guitarra, maestrazo, y el vídeo que os traemos hoy es un vídeo que tiene chicha, tiene cositas muy útiles para los percusionistas. Vamos a ver guitarra y cajón, vamos a ver cómo se escuchan unos a otros y qué podemos hacer, qué música podemos sacar de algo simple, cómo le damos ese brillito. Sí, como percusionistas muchas veces lo que nos pasa es que estamos muy pendientes de lo nuestro y hay veces que no estamos tanto en la escucha, que es lo principal. Hacer música es un 80% escuchar y un 20% ejecutar. Vamos a hablar en este vídeo muy centrados en el cajón, luego vamos a hacer otro vídeo también para guitarra, porque los guitaristas también estamos muchos nosotros y el ritmo, bueno, regular algunos, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiamos ritmo? Para tocar con gente. Entonces, vamos a ver la importancia. Lo vamos a plantear de la siguiente manera, fíjate. Vamos a hacer un patrón muy sencillo de cajón, de rumbas, que te lo voy a enseñar ahora enseguida, por si no lo tienes, y lo que vamos a hacer es hacer una estructura. Los temas muchas veces se generan estructuras en ellos, ¿no? Se estructuran por cuadraturas, hay veces que se nombran, ¿no? Que es que a lo mejor tienes una parte A que tiene 8, 16, 32... 4 acordes, 8 compases vamos a hacer en este caso, y una parte B con otros 8 acordes, con otros 8 compases. ¿En qué va a consistir el ejercicio? En que vayamos escuchando, ¿qué va haciendo la guitarra mientras tocamos? Para cambiar de la parte A a la parte B, y que vayamos conectados. Podemos hacer la parte A con un poquito más de intensidad, y la parte B como si fuese una parte un poquito más wild, más misteriosa, ¿no? Y ahí empezamos a hacer música, no solo ritmo, sino estar conectados haciendo música, ¿vale? Perfecto. Vamos por rumba, si te parece. Vamos por rumba. Porque una cosa importante es tener el ritmo dentro, o sea, poder hablar y tocar, ¿no? Porque si puedes hablar y tocar, puedes escuchar. Total. Entonces, eso es una base. Total. Para la guitarra yo voy a elegir 4 acordes, distintos para la parte A y para la parte B. Vale. Y vamos a ver qué jugo le sacamos. Venga, estupendo. Estupendo. ¿Queréis que os pase despacito un momento el patrón de rumba? Yo sí, ¿eh? Y vemos cómo coinciden ahí. Mira, vamos a hacer un patrón así de sencillo. Dice... Dun, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, dun, ti, ta, vengo. Y así te lo aprendes. Qué bien, tengo un alumno entregado. A ver, venga. En esta mañana de verano. Mira, Pablete, vamos a hacer... Dun, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, dun, ti, ta, ti, ta, ti, dun, ti, ta, ti, ta, ti, dun, ta. Le da poquito a poco como lo tienes. Le damos un poquito de velocidad. Dun, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, dun, ti, ti, ta, ti, ta, ti, dun, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Perfecto. Y ahí vamos a tener ya nuestra rumbita, ¿vale? Luego igual la subimos un poquito de tempo para que tenga una sensación más de rumba. Porque si no se nos queda... Un poquito lento, pero poquito a poco. Si no lo tienes el patrón, dale a la pausa, práctícatelo un poquito. Y cuando ya lo tengas a una velocidad... Ahí va difícil. Se va complicando. Hablar y tocar es más difícil. Venga. No sé cómo lo he hecho. Has hecho el remate ya y todo. Perfecto remate. Vale, pues nos enseñas tú cómo iría ese ritmo en la guitarra y así luego vemos cómo... Perfecto. Venga. En cajón habéis visto que utilizamos las dos manos. En guitarra vamos a utilizar también un patrón de dos y es abajo y arriba, ¿vale? Lo voy a explicar de una forma muy simple, aunque tengo otro vídeo en el que lo explico como un poco más flamenco, ¿no? Pues tienes un tutorial de cómo tocar rumba, te dejamos por ahí el enlace. Mano derecha va a ser en guitarra para abajo y mano izquierda va a ser en guitarra para arriba, ¿vale? Vamos a hacer así un movimiento de muñeca, como si te abanicaras, ¿no? Abajo y arriba. Todos los dedos y el pulgar. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer... Me ha gustado mucho cómo lo has dicho, ¿no? ¿Cómo lo has dicho? Eso. Trasladar lo mismo a guitarra, ¿vale? Vamos a ver que en cajón tiene mucho sentido decir dun para hacer la parte grave, pero en guitarra va a ser igual, ¿vale? Va a ser uno de abajo fuerte, uno de arriba fuerte y luego otro de arriba. Pero vamos a hacerle con este orden, ¿vale? Sería como un... Si quieres contarlo, un, dos, tres. Ahora, un, dos, tres. Un, dos. Puedes contarlo así o te recomiendo que lo hagas igual que en cajón, ¿vale? Vamos a hacerlo despacito. Si quieres cajón y guitarra y lo hacemos a la vez, ¿vale? Venga. Tapando la guitarra sin que suene, ¿vale? Un, dos, tres y... Vamos a ver que siempre es arriba y abajo, pero es muy importante dar esos acentos. Eso, ¿eh? Hablar y tocar todo. Y de todas maneras, si queréis profundizar, ya os digo que arriba tenéis la clase de... Y si, oye, cogeros una guitarrita y a practicar ese movimiento para tocar rumbas. Vamos a ver esta parte de cómo construir el tema con la armonía, ¿no? Una parte A y una parte B. Perfecto. Vamos lo primero a hacer esa secuencia para que podáis fijaros, ¿vale? Cómo cambia, ¿no? La armonía de una parte a otra. Porque una parte muy importante es escuchar. Escuchar, fundamental. Tocar, sí. Pero escuchar también. Yo voy a ir narrando un poquito lo que va pasando. Escuchar. Vamos a llevar a ese tempo. Tocar, un, dos, tres, y parte A. Y nos vamos a ir a ver. ¿Viste cómo ha cambiado ahí? Y volvemos a... A, uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya ven. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. A, 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 a. No hay para frente. Mira. Y... Que nos vamos para la meta. A, 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 a. A, 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 a. A, 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 a. Y ahí podemos estar un ratito. Esto en la playa. Mira. Te pones ahí en la playita con un colega. Echando el ratito ahí. Y jugando aquí en cada parte hay una sensación. Perfecto. Bueno, pues estar hasta mañana. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Sentís cómo hay una parte con una armonía? Y que no sabemos el nombre de los acordes, pero no pasa nada. Y además cada vez he hecho una cosa. Digo, vale. Esta es la base. al principio he tocado los acordes, habrá visto los acordes y los iba poniendo aquí, al principio van a estar aquí para que puedas tocar conmigo, son cuatro acordes, luego la parte B también tiene unos acordes distintos, pero luego he ido variando o sea, tú ya juegas, a partir de eso que tienes, de ir con el ritmo bien puedes jugar, es lo que estamos haciendo Total, total, pues familia pasaros por el canal de Pablo, ahí habéis tenido el enlace, os vamos a dejar abajo enlace tanto a su canal como a su escuela tiene una escuela, Momento Guitarra que si quieres aprender guitarrita, vamos pocos profesores conozco yo con ese nivel de finura de simpatía, entonces ahí tenéis el enlace, ahora, ¿qué es lo mejor que puedes hacer ahora? Bueno, tocar un ratito, pero si quieres, te vamos a dirigir a un vídeo que hemos grabado también los dos en mi canal, sí y este vídeo, échale un ojo porque abordamos este mismo ritmo de la rumba, pero lo abordamos para que también lo vean los guitarristas entonces es como verlo desde otro punto de vista y te va a dar una visión global, este vídeo yo creo que es muy interesante que te lo veas, ahí te dejamos enlace te puede servir desde la visión de percusionista y también desde la de guitarrista yo creo que hemos cogido un poco esa esencia venga, a por él, te vemos ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!